Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Yo soy Shantumai, bueno, última hora, nuevos gameplays de Black Ops 2 filtrados, no lo voy a subir al canal porque tienen copyright y no me atrevo, a ver si me van a meter un strike. Bueno, he subido un vídeo antes de Black Ops 2, ese creo que no tiene copyright, decidmelo si podéis, por favor. Bueno, dejo el enlace en la descripción del vídeo, el link, y bueno, os saludo y hasta la próxima. Suscribiros, venga, hasta luego.